Música Abre las hojas del viento mi vida Ponle una montura al río Andrés, como canciller, se trató, digamos, una especie de precedente con la realización del foro diplomático el pasado mes de enero donde se trazaron líneas más o menos generales ¿Qué va a pasar en la cancillería y en el país como resultado de ese foro? Bueno, realmente yo defino el primer foro de la diplomacia dominicana como un punto de inflexión en el proceso histórico de la cancillería Hemos dado un giro con este hito que es especie o fue especie de una asamblea de todos los embajadores y jefes consulares con el presidente de la república y conmigo como canciller Y aquí en el foro se han lanzado dos mecanismos de actuación que son elementales son claves para el desarrollo de cualquier política pública Una nueva política de relaciones exteriores con un contexto tanto regional como global distinto a hace 10 años, hace 20 años y por otro lado, para que esa política pueda llevarse a la práctica pueda tener resultados concretos y pueda ser medible en evaluación entonces un plan estratégico de la cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores Ya esos dos instrumentos están caminando, poniéndose en práctica y todo el personal, tenemos especie de una carta de ruta donde todo el personal, tanto local en la cancillería como en el servicio exterior ya está a tono, con un horizonte claro, con un lenguaje común que le hacía mucha falta al servicio exterior Por otro lado, entonces, en el marco de ese plan se han definido muchos proyectos Este año, el 2015, lo hemos designado a priorizar todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional porque yo les digo a ustedes, amigos que nos ven no es posible que una política pública sea competitiva si no tiene una institución competitiva que la gestione La política pública puede estar bien diseñada pero si la estructura institucional es precaria quedará como un suspiro Por esa razón, estamos ahora en un proceso acelerado de reingeniería de la institución gracias a la asistencia, el apoyo que nos está dando el Ministerio de Administración Pública por el compromiso que el ministro Camejo Ventura Camejo ha hecho con esta causa que no es una causa de la cancillería ni del gobierno, es una causa del país que es el relanzamiento de las relaciones exteriores Por otro lado, pues estamos preparando una serie de licitaciones para la modernización del sistema de servicio consular para la modernización del sistema financiero de la cancillería Igualmente, tenemos proyectos estratégicos y quiero compartir contigo y con todos ustedes que nos ven en este momento pues un proyecto que es clave para la República Dominicana que lo estamos iniciando que es el Plan Nacional de Derechos Humanos Es el Plan Nacional de Derechos Humanos un instrumento que hasta el momento el país no se ha dado y que hoy más que nunca es oportuno y necesario que lo tengamos Y la cancillería Exactamente Así es Así es Resulta que por muchos años en la cancillería ha estado funcionando ha sido al albergue de lo que se llama la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos que agrupa a todas las entidades del Estado y entidades de la sociedad civil que está comprometida con la aplicación de los mecanismos de derechos humanos en todas sus dimensiones Derechos humanos de cara a los derechos laborales a los derechos de niños, niñas y adolescentes a los derechos de la mujer al sistema penitenciario a los derechos de migrantes a los derechos ciudadanos, etc. Esa es una materia tan compleja que amerita del concurso de múltiples instituciones Pero falta un instrumento que no sea en común a todas las instituciones que es un plan estratégico de derechos humanos que nos asegure la conexión con las convenciones internacionales con la constitución de la República Dominicana las leyes y la estructura institucional que tenemos en el país Este instrumento desde el momento en que la cancillería dijo vamos a hacer un plan nacional el sistema de las Naciones Unidas a través del PNUD dijo nosotros estamos dispuestos a auspiciarlo La agencia de cooperación española dijo nosotros estamos dispuestos a apoyarlo y la delegación de la Unión Europea también Ahora con esas tres entidades de cooperación hemos ya comenzado el proceso precisamente para final de este mes tenemos la primera consulta vamos a hacer cuatro consultas a nivel nacional una aquí en el Distrito Nacional una en Santiago para el norte una en Barahona para el sur y una en la Romana para el este porque vamos a involucrar a todos los sujetos que de alguna manera están comprometidos con el seguimiento a estos mecanismos no va a ser un plan de la cancillería va a ser un plan ni siquiera del Estado Dominicano sino de la sociedad Dominicana que eso es lo que le va a conferir legitimidad sostenibilidad y efectividad a corto, mediano y largo plazo ese es un proyecto que el presidente Danilo Medina acaricia que espera de nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores que lo podamos presentar a la nación con el concurso de todas las instituciones y así asegurar que la República Dominicana tenga todos los mecanismos para la protección porque la protección de los mecanismos de defensa de los derechos humanos a quienes primero beneficia a los dominicanos a todos nosotros incluso a los que somos funcionarios ahora como ciudadanos pero también a los extranjeros que habitan en nuestro país así es que tenemos múltiples proyectos de desarrollo hay una carpeta de proyectos que tienen que ver con el servicio que Cancillería debe darle al sector empresarial y a múltiples sectores sé que tiene muchos proyectos y hay uno que hemos hablado en varias ocasiones que a mí me parece una de las cosas que van a impactar grandemente en el país por lo que representa que es el proyecto de diplomacia urbana así es qué es eso y cómo se va a implementar cuándo se va a implementar porque sé que te va a dar un gran resultado porque ya eres especialista en lo de la vida sí, así es resulta que en el análisis de la diplomacia moderna nos hemos dado cuenta que hay capítulos de la diplomacia que la República Dominicana no ha desarrollado y debe desarrollar en lo inmediato porque la realidad le demanda entre ellas está el capítulo de diplomacia urbana que no es más que una estrategia de fomento de las relaciones entre las ciudades de diferentes países y los gobiernos locales desde hace mucho tiempo los gobiernos locales de la República Dominicana han sostenido a través del mecanismo de hermanamiento de ciudades relaciones internacionales con otras ciudades pero lo han hecho al margen sin el soporte ni el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que vamos a nosotros a conferirle mayor soporte no a quitarle competencia a los gobiernos locales que son autores sino a ser servidores de los ayuntamientos para impulsar y potencializar esta relación la gente se preguntará pero de qué nos sirve la diplomacia urbana de mucho porque resulta que en el marco de la diplomacia urbana se da una digamos relación de cooperación de baja intensidad entre las ciudades hay ciudades de las cuales nosotros podemos aprender mucho de las que podemos captar recursos fundamentalmente técnicos y tecnológicos y no lo hacemos porque no tenemos una política de Estado en ese sentido es una cooperación que no tiene que agotar los mecanismos a veces tortuosos de la cooperación macro porque es una cooperación sur-sur más horizontal que puede ayudar en el desarrollo económico local en el desarrollo de nuestras ciudades por esa razón ya en los próximos días estaremos firmando con el alcalde Juan de los Santos que es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios un acuerdo interinstitucional y el primer paso es que el Instituto de Formación Superior en Diplomacia de nuestra Cancillería va a montar el primer diplomado en diplomacia urbana para funcionarios municipales de manera gratuita y esto va a permitir fomentar mayor conciencia mayor formalidad en los funcionarios municipales para potencializar digamos la capacidad que tiene la fuerza que tiene esta tendencia mundial de la diplomacia urbana perfecto finalmente ¿cómo quiere que se les recuerde cuando ya no sea ministro de Relaciones Exteriores? mi única pretensión es que se me pueda valorar como un servidor público yo creo mucho en el servicio público porque una parte de la población especialmente de la clase política debe desarrollar esa vocación de servir a nuestro país a través del manejo de la cosa pública con moral y ética como ha pregonado con el discurso y con la acción nuestro presidente Danilo Medina yo quiero que también en el PLD me recuerden como un PLDista comprometido con los valores que Juan Bosch a quien no conocí personalmente pero del cual he aprendido mucho a través de sus testimonios y de su producción literaria que ser una expresión de esos valores también como servidor público a mi la vida y la República Dominicana me ha dado demasiado desde niño donde estudié lo que hice en mi infancia lo que el país le permitió a mis padres y a mi familia que hicieran conmigo igual soy un estudiante fui un estudiante de la UAS estudié me especialicé gracias a una beca de la UAS con la UNAM de México entonces he recibido demasiado de este país y lo menos que yo puedo hacer es dedicar mi vida al servicio a nuestro país en este caso como servidor público así es que la única pretensión que tengo es esa gracias hermano gracias por recibirme aquí gracias por haber de alguna manera reencausado la imagen de la diplomacia dominicana gracias por ese servicio que de alguna manera es el mismo servicio que está dando el presidente muchos dicen los funcionarios tienen que parecerse al presidente por eso el presidente está tan alto por ese espíritu de sencillez de cumplir y de entregarse a los demás yo creo que en ti se conjugan esas tres condiciones y eso te ha llevado a lograr el éxito que has logrado nos sentimos de verdad orgullosos porque la república dominicana internacionalmente tiene otra imagen hasta en conflictos como el de Haití donde es muy difícil manejarlo te ha aportado con una grandeza con una dignidad que a todos nos hace sentir muy orgullosos que Dios te bendiga y que te diga darme éxito gracias por esta oportunidad señores gracias por haber estado con nosotros en esta otra cara tan interesante te esperamos en el próximo programa Dios le bendiga a todos y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo en la aso suerte y una amapola en la aso suerte se fue porque la piel